El S3 de Freire y la pasada de acuñar. En la próxima aproximación, en unos instantes veremos una exhibición. El mejor que se puede ver. Es porque está en fallo muy bien. Es un avión que revolucionó el transporte aéreo, un avión que no era capaz de aterrizar con el tren dentro sin dañar las hernites, desde luego por Argentina de Freire. Ahí se ha escuchado. Y este avión que ha sido revitalizado en algunos países de Sudamérica montando motores turbólicos. Imagínate lo fuerte que eso se estructura para aguantar un motor turbólico. Hablamos de la patrulla Freire. A continuación, estimados amigos, en cuestión de un instante, los Freire Jet Team. Es una patrulla de acrobacia de acción con L-39 a la vez. Estamos la expidiendo música jazz. La mejor música posible para un avión fabricado en el 40. Se va el DC-3 de Freire. Un aplaudiment pel DC-3, que es la pelitiu del Jet Team de la patrulla Freire. Prepareu les vostres càmeres de fotos, prepareu les vostres càmeres de vídeo, els vostres telèfons mòbils, tot allò que us serveixi per guardar per sempre y ahora las imágenes que veremos a continuación porque son veritablemente sensacionales. Possiblemente la mejor patrulla acrobática que hay en el mundo, porque es la mejor, civilmente hablando, es veritablemente la mejor patrulla que se puede ver actualmente. Un equipo absolutamente sincronizado y que aporta el espectáculo de la aviación al punto más alto, la Freire Jet Team. Vamos a ver auténtica música clásica, con una parte de vuelo de patrulla, una parte de vuelo de formación haciendo figuras acrobáticas, y otra parte más dinámica de actuaciones del Sol. Por tanto, la patrulla Freire se está acostada de mica en mica aquí en la Front Maritime de Barcelona. Recordemos que aquí en un instante comenzará la competición, que no vayan aquí ningú. Aquí tenéis la patrulla Freire. ¡Vean los Harris! ¡Vean los Harris! ¡Buenos Harris! Aquí tenéis comprob Es zichles foco! Estoy escríb착 con perchanúrían. Gracias por ver el video.